Buenas noches, ya se encuentra con nosotros el profesor Alexis, director técnico de Mineros. Primer pregunta para Jorge Domínguez. Profesor, muy buenas noches. Lamentablemente hoy, para la causa de ustedes, de los Mineros, pues no se les da el marcador. A lo largo del partido, en análisis muy personal, claro, puedo equivocarme, Mineros supo manejar bien el partido, creo que fue camaleónico el partido para ambos equipos porque trataron de imponerse en base de estilos. Los estilos duraban 15, 20 minutos, tenían que cambiar por la táctica del contrario. Sin embargo, hoy aparentemente el arbitraje es un arbitraje muy, muy polémico. ¿Qué le preocupa más a usted, profesor? ¿Lo que deja de hacer su equipo o lo que hace bien su equipo o perder por decisiones arbitrales? A mí me gusta siempre hablar de fútbol, pero esta vez no lo voy a hacer. Nada más voy a contestar esta pregunta y hago una denuncia y hago un llamado a Arturo Abricio y ojalá se pueda salir en varios medios, porque hay una campaña de persecución no en contra de Mineros, en mi contra. Y me consta por lo que me dicen los árbitros y me consta por todos los insultos que recibo de ellos. Entonces, hago una denuncia porque lo aguanté, nos perjudicaron, soporté. Hoy ha sido un atraco increíble, hoy ha sido una vergüenza. Estaba escuchando ahorita lo que decía Mario Carrillo en la transmisión y es lamentable. Entonces, hoy no voy a hablar del juego, hoy voy a hablar directamente de la campaña que hay contra nosotros, en este caso contra mí. Yo no quiero una batalla con los árbitros, que se queden con su guerra, son los mejores del mundo. Conmigo no cuentan para su guerra, pero que me dejen en paz, por favor. Porque están truncando el trabajo de muchas familias, están truncando el trabajo de un club entero y lo de hoy es... yo no me acuerdo haberlo visto. Respecto a Celaya, Celaya es un muy buen equipo, con dos personajes también complicados. El primero es el portero, el portero insultándome todo el tiempo, el portero insultando a la institución en la que yo trabajo, creo que podrían hacer más. Es una institución muy seria, una institución histórica y creo que no son bien representados por ese jugador. Y una persona en banca que la verdad es que no conozco, pero que también no lleva estas reglas. Creo que estamos en una pandemia, creo que estamos en tiempos de cambio, creo que estamos en tiempos donde tenemos que dar un espectáculo y estos tres personajes que te mencioné, lo único que hacen es voltear todo. Entonces, mi llamado nuevamente al señor Arturo Bricio, que se queden con su guerra. Yo no cuento con esa guerra. Hasta aquí me parece que tendríamos que hacer las paces, que nos dejen de acuchillar y que dejen de jugar con el trabajo de todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.